Porque esta canción se la voy a dedicar a todas estas mujeres bonitas que hoy se encuentran aquí Porque como decía el cacique, de mi mamá pa' acá, ¡VIVA LAS MUJIRES! ¡Eso, carajo! ¡A que nos ponen a trabajar! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Ay, diez razones para amar, te lo juro! ¡Te siento por ti, mi amor! ¡Eso, carajo! 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 Piense en que todo morir, que razones para vivir Para descansar y despertar, que razones para ser feliz Enfrutando tu amor a la mar, y como sepa enamorarte Comprenderte, valorarte, respetarte, encontrarte y extraño Serte fiel y tenerte Hay diez razones para amarte, lo juro Me siento por ti, mi amor No me quede espacio para nadie Ay, soy solo tuyo Menos mal que tuve tiempo y pude ¡Ay, conquistarte! Gracias por ver el video.